Estas son las cinco notas que debes enterarte antes de irte a dormir. 1. Gobierno del Estado entrega estímulos económicos por 15 mil pesos a 215 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en agradecimiento a su entrega, servicio y compromiso de trabajo. El gobernador Mauricio Curi aseveró que diariamente se construye la seguridad que merecen las y los queretanos con policías bien capacitados, profesionales al servicio de todos los ciudadanos. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Yoban Elías Pérez Hernández, aseguró que la Policía Estatal es una de las corporaciones de seguridad pública más reconocida a nivel nacional por su excelente resultado en sus estándares de calidad. 2. Regresarán las corridas de toros a la Plaza México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad desechar el amparo que impedía realizar espectáculos saurinos en la Ciudad de México. Si bien las corridas de toros no regresarán de inmediato, estas podrían quedar restituidas luego de que la Corte notifique oficialmente la sentencia al juzgado, lo que puede ocurrir antes del 15 de diciembre, cuando el Poder Judicial se va de vacaciones. 3. Hoy arrancó la ruta complementaria C-51-51, para mejorar el servicio en zona norponiente. La ruta tiene origen en Rancho San Pedro, continúa sobre Avenida del Sol y Bernardo Quintana hasta Corregidora Norte. 4. Posteriormente, se dirige al Centro Histórico y avanza hacia Lomas de Casablanca, Reforma Agraria y La Colonia Venceremos. El servicio de la C-51 se ofrece con 16 unidades nuevas adquiridas por la empresa Bus Control. 4. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó los resultados de la prueba PISA 2022, que reflejaron un retroceso de la educación en México. López Obrador dijo que su gobierno no tome en cuenta la evaluación de PISA porque sus parámetros se crearon en la época neoliberal, en donde se pretendía desaparecer a la educación pública degradándola. Los resultados de México en la evaluación PISA 2022 son los peores alcanzados desde que se aplica la prueba en el año 2000. 5. Este sábado 9 de diciembre, en el Centro de las Artes de Querétaro, se llevará a cabo el sexto bazar artesanal Artay 2023, con la participación de artesanas y artesanos de los 18 municipios del Estado y en esta edición estará dedicado a Cadereyta de Montes. El horario de atención será de las 10 a las 19 horas, donde podrán adquirirse artesanías y productos locales. Durante la jornada habrá también talleres artesanales de alfarería, de elaboración de lebrijes y de experiencia del café. Además, habrá muestra gastronómica de Cadereyta. Recuerda que el detalle de la información lo puedes encontrar en andresesteves.mx. También te invito a seguir las redes sociales de Magazine TV. Soy Lola Mateos, ya estás informado. Buenas noches, buen descanso.